Buenas noches, traigo un nuevo vídeo. Esta vez estamos de nuevo en Isaac y vamos a jugar una rune normal con The Keeper. Vamos a ir a... vamos a hacer ruta hacia arriba, sin más. Intentaremos hacer Mega Stazan también. Vamos a hacer ruta hacia arriba porque creo que se desbloquea la moneda, que es el activo con el que empieza The Keeper directamente. Se desbloquea haciendo Blue Baby. ¿Me suena a mí? No lo tengo claro, pero bueno. Ahora sí, es la última partida que voy a jugar hoy y no me apetece calentarme mucho la cabeza. A ver, me ha salido 20-20. Gente, me había tocado otra partida con Technology 0 de ese, pero es que no me acaba a mí de convencer. Es que no me gusta, tío, el objeto es... O sea, por mucho daño que hagan los rayitos y lo muy guapo que estén, no me... A mí no me gusta, sin más. He pillado 20-20 y digo, ¿cómo cojones funciona 20-20 si tienes triple shock? Vale, pues parece que te da un montón de velocidad, ¿veis? O sea, dispara toda la hostia. Me ha bajado el daño, 0-70, creo. Por el tema de que ahora te baja el daño. Pero... yo quería que ibas a disparar 5 proyectiles, no puedo engañar. O que ibas a disparar... o que, no sé, quizá disparas dos veces los 3 proyectiles. Pero te da un montón de velocidad. Oye, no me voy a quejar, porque el problema con este personaje es que tienes triple shock, pero disparas súper lento. Y es que parece, no sé, parece que llevo 6.000 prácticamente. Es una locura lo rápido que disparo. Así que ahora mismo estamos... es como si tuviesemos 9 daños. Porque pegamos 3 proyectiles, o sea que... bastante bien. La verdad. Y nada, en principio, nada más que comentar, ya os digo. A ver, vamos bastante bien, porque lo que me molesta de este personaje es que dispara muy lento. Pero bueno, con esto... De hecho, yo no sé... es que no sé, no me esperaba que funcionase así. Creo que fue por algún cambio que le hicieron o algo así. Entonces, para jugar una partidita tranquila, pues... Ahora mismo es mejor que esto, no hay nada, porque tenemos un montón de velocidad de ataque. Y es eso. Me faltaría algún objeto que me dé... Que me dé uno más de vida, ¿vale? Para tener 3 de vida, que es el máximo... Me voy a morir. Que es el máximo que... Me muero. Que puede tener el de keeper. Deja de dispararme ya, majo. Muérete. Me queda acercar mucho, no? A ver si me he metado un dash, el cabrón. No me fiaba, vale, no me fiaba. Vale, vida, bueno. No está mal, porque me cubro y me pongo entrete vida. El problema es ese, que te mueres de 3 golpes y me da miedito. Un momento. Empiezo con menos 2 de suerte, que me acabo de dar cuenta ahora. Curioso. Vale, pues nada, vamos. Es justo, me ha llegado antes una notificación de Hacienda. Y, pues, obviamente no eran regalitos, eran desgracias. Así que, bueno, estaba consultando unas cosas. ¡Qué vida, eh! La verdad, qué vida. A ver. Bueno, pues yo que sé. Es una puta mierda, pero... Total, es gratis, ¿no? Eso podría decir. A ver, no voy a entrar a la tienda, porque solo tengo una llave y tampoco es que tenga mucho dinero, entonces no merece la pena. Y esto, por lo que os digo, el objeto este como si no llevase nada, porque no me voy a golpear. Entonces, yo que sé. O sea, va a estar... Es... Es una mierda, la verdad. Bueno, al menos nos estamos quitando los pisos bastante rápido dentro de lo que cabe. Eso sí, los bosses, pues bueno. No es que tenga especial daño, pero... Me apaño. Digamos que me apaño. Un modificador de lágrimas de este de veneno o de mocos y yo ya me voy contento. Porque de... Bueno, es que, claro. Con tan poca suerte... A ver, de mocos al menos es porque se quedan pegados y sigues haciendo daño. Pero un modificador normal de estos de tirar dientes y historia... Me cago en tu estampa, ¿cómo lo ves, tío? O sea, ¿me puedes dar algo, tío? El objeto de vida vale. El 2020, pues mira, porque he hecho varios re-rolls. Pero es que esto, tío... Lucky Penny, venga. Por menos uno de suerte. Pacto no puedo hacer porque no tengo dinero tampoco. Pacto con Los Ángeles no puedo porque estamos en el segundo piso. Es en el tercero cuando puedo hacer. No sé, no sé. Espero que no me trolleen. Que no sea lo típico de... Empiezas con un objeto nuevo. O sea, nuevo. Bueno. Y luego te jodan. Impresionante. Vale. Apetece. Bastante guapo, ¿eh? No me vayas a dar un... Yo qué sé, tío. Es que da igual lo que me den. ¿Para qué coño lo he abierto? Es verdad. Si no me sirven ni los corazones a dures, tío. Vaya desgracia de vida. O sea que con este bicho... Yo no sé. Supongo que es por el activo, ¿no? Pero es que nunca... O sea, de... Ay, 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 ay. De todas las partidas que he jugado, ninguna he dicho voy a hacer pato con el diablo. Porque es que tampoco... No suelo tener mucho dinero con este bicho. Y es raro. Porque se supone que... Además, ¿por qué coño empiezas con menos dos de suerte, tío? Si es un bicho que se basa en dinero y cuanta más suerte, más posibilidad de que te salgan consumibles al limpiar salas, ¿cómo puede ser que te pongan menos dos de suerte? Son un poco garrones, ¿eh? Si te lo entro. Ay, ay, ay. Otra sala de mierda esta. Es que poco me gusta esta planta, ¿eh? En cuanto a nivel con las arañas, creo que sigo prefiriendo esta a la planta de las arañas, ¿eh? También os digo porque la de las arañas... Joder, oye, vale ya, tío. ¿Veis por qué no me gustan estas plantas? Es que me parece un poco exagerado. La de las arañas hay 50 arañas. Y en esta hay 50 bichos de estos de mierda, ¿eh? Es como, tío. O sea, ponen pum. Es que me está faltando ya daño. Con la tontería. Porque yo... Me he quedado parado porque debería haberlo matado. Pero es que está la cosa ya... No sé. Un poco de daño. Ay, no. Los jamones. Yo creo que esta tiene que ser una de las plantas más complicadas de esquivar las cosas, ¿no? Porque hay demasiada mierda y demasiados proyectiles y demasiados bichos, ¿no? En general, en todas las habitaciones. No he visto aún una que digas tú, bueno. Tranquilita. Demona. Casi me como el misil, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero... Casi me voy contra el misil. Me estaba quejando en el episodio anterior de que no había... No había como... Diferentes... Habitaciones secretas que no me... Que para tener un mod me estaban saliendo pocas y ahora resulta que hay 50. Toda la secreta al lado. Ha sido un teleporte un poco raro. Lo que pasa es que... Curiosa cuanto menos, ¿no? La sala. Espero que no haya que ir para abajo. Porque esa sala es la sala de la muerte ahora mismo. Aquí hay un élite y todo. Ah, si no, da igual los élites. Si nos quitan lo mismo. Mira, como esté el boss, me cago en todo, ¿eh? Como esté el boss allá abajo... De verdad, ¿eh? Haypa. ¡Gracias! ¿Y la amarilla qué, tío? ¿Va a estar abajo la amarilla? ¿De verdad me vas a trolear así? Gracias. Joder, tú. Me falta... Es que no sé. Quizá uno o dos de daño y eres... Joder, tío. Vaya tira. Es que encima el peor familiar que me pueden dar. Sí que es verdad que con el creepos... En esta planta, en concreto, no van mal porque los bichos cuando van a por ti se... Pisan la sangre, pero es que, tío. O sea, me hubiesen dado uno de lágrimas y lo prefería. No voy a engañar. De hecho, este es el que menos me gusta. De todos los familiares. Y pensar que esto... Este bicho es de pacto encima. Es que tócate la polla. Venga. Bueno, tenemos suerte en cero y ya ves que me las puedo meter por el culo, sinceramente. Me cago en la puta. He entrado sin querer, tío. Yo quiero pacto con los ángeles. No quiero mierdas de estas. Pues vamos mal, sinceramente. Vamos bastante mal. Porque de momento es lo de siempre. Lo único que me está sirviendo es... El... El... El 20-20 y porque lo he pillado yo. No porque me lo hayan dado. No voy a morir, tío. Tengo una moneda, anda. Si me tiro fuerza, me curo. Ah, mira. Pues sí. Sí que me... Es como... Me cago en tu puta madre. ¿Cómo lo ves, tío? O sea, ¿apetece o qué? Me dan unos helpos que hacen que salgan más corazones amarillos. Tico, vete a tomar por el culo. ¿Cómo lo...? Es que me cago en todo, tío. O sea, de verdad. ¿Cómo se puede ser tan de gracia? ¿Me pueden dar algo? O sea, que más velocidad da, que no está mal, pero joder. O sea, vale ya, ¿no? Es que no me sirven para nada los objetos. Tengo un objeto que sirve... Que solo sirve cuando me golpean un familiar, que es el peor de todos. Y luego me dan una cosa para corazón azul. Lo decido que es como... No consigo yo corazones azules. Me cago todo, tío. O sea, vale ya. Está haciendo bullying. Voy a poner esto aquí. Comper. Y luego no me apetece venir luego por él. A ver, este lo bueno que tiene es que los corazones rojos los convierten en moscas. Cosa que Delos no hace, por algún motivo. Igual que con Delos te salen objetos de vida hacia arriba y luego no sirven para nada. Entonces, es que... Es por eso, tío. Es que no sé, me parecen personajes que... Que son una mierda, tío. Este todavía me gusta más que el Delos, pero... Porque tienes triple shot y yo qué sé. El tema de las monedas puedes tener tres vidas, por así decirlo. Pero es que, tío. Me cago en todo, eh. A ver, por lo que veo, en los pactos tienes un pacto rebajado siempre. Pero claro, necesitas siete monedas, tío. Es que no sé. Es que necesito el activo de la moneda, 100%. Porque además eso también te permite curarte. O sea, que ahora no puedo. O sea, solo me puedo curar si salen monedas. Al menos estamos en cero de suerte, que ya no tienen menos... Es menos dos. Quieras que no, pues. Me ayudará un poco. A que salga más consumible, pero joder, tío. Huele a caca, eh. Esta partida. Otra vez. Me han pegado igual que... Pero ha sido exactamente igual que en la sala de antes, tío. Igual, eh. Déjame tener apoyo. Está vacío o sí. Dame un modo de jugador de lágrimas, tío. Dame algo. Dame un cricket body. Estoy muy contento. Voy a pillar esto. Si lo pongo aquí, en principio, debería... Bueno. Ué, me sirve. Al menos parece que tengo... Tengo muchísimo alcance, ¿no? Tengo más del normal, yo creo. Ahí va. El tonto del culo, tío. ¿Te tira brimstone o no? Que no me queda claro. Yo creo que sí. Creo que cuando le quitas los ojos, sí que te tira brimstone. ¿O no? Pues no. No parece. Me apeto con los ángeles, tío. Gracias. Ah, no me jodas. Necesito una bomba, tío. Para romper el otro ángel y me voy de aquí con las dos llaves. A ver, creo que pillaré... Sí, sí, sí. Para pillar este, porque vamos tan mal. Es que necesito el daño de las moscas, tío. Es que es lamentable. No me dispares, ¿eh? Es que estoy mirando el fuego porque luego pasa lo que pasa. Bueno, no. Eh, quémate, desgraciado. Quémate. Tampoco le hace tanto daño el fuego con la tontería. Pero si se me van a hacer carry las moscas, ¿eh? 100%. Eh... No he entrado a la tienda. Vamos a comprar una bomba y vamos a sacar la llave ya. Porque viendo la mala suerte que estoy teniendo. Una biblia. Ay. Ajá. Mi dinero. Iba a poner una bomba para romper la máquina, pero es que soy subnormal, ¿eh? Mira que he dicho. Voy a poner una bomba. Voy a poner una bomba para pillar el pacto por nadie. Casi la lío otra vez. Si sacamos la llave y me puedo olvidar más o menos de esto. Da miedo el fuego, tío. Y voy tan mal que voy a pillar... Bueno, no sé si me va a dar para pillar la biblia, pero voy a intentar pillar la biblia. A pillar la biblia simplemente va a matar al pie rápido. Es que así vamos ahora mismo. Así vamos. Es triste, pero es lo que hay. Así me quito el corazón y ya al otro rápido. Voy un poco lento porque hace... 0,90 tengo. Lo he tenido desde el principio así. Lo he notado ahora antes, ¿no? No sé por qué. Joder, tío. De verdad, ¿eh? O sea, vale ya, ¿no? ¿Qué es esta mierda, tío? O sea, de verdad. ¿Qué es esta mierda, tío? Vale, ahora ganamos un poco más de daño cuando me tiren la biblia. Es que me tengo que tirar una biblia para activar el trinket para tener daño. Es que es esta mierda, ¿eh? Esto es lamentable. Además, no cuenta para conjoines, ¿no? El bicho este volador. Entonces, es que ni así puedo borrascar algo. Si no me dices, pues yo que se pille otro familiar, me convierto en conjoines y yo que sé. Hacemos algo. Tengo borras. ¿Tengo borras? Sí. Menos mal, porque tampoco que esté yo para hacer borras con esto. Así os lo digo. Me sube un montón la velocidad de ataque. Creía que volaba. Adiós. Por favor, ¿eh? No me troleéis, bombas. Tienen que salir... ¡Pero me cago en todo! ¿Pero por qué salen las bombas abajo? Voy a dejar la biblia para curarme. La quería... Es que la quería para el boss, pero es que, tío, es que si no... Manda huevos, tío. Tiro las putas bombas y salen todas las bombas donde no me interesan. Me cago en todo, ¿eh? Ah, bueno, mira. Al menos tenemos la biblia descargada aún. Ah, pues mira. Otro lo que cabe. Me ha venido bien y todo. Me quiero morir, ¿eh? De verdad. Me quiero morir, tío. Ok. Gracias, supongo. Más monedas. ¿Pero yo qué he hecho por merecer esto? Que no puedo pillar corazones azules. No me sirve esto. Yo esto tampoco. Quiero la puta biblia porque soy un desgraciado. Y no tengo daño ni tengo nada. Me cago en su puta madre. Qué susto me ha dado el cabrón, tío. Hostia puta, qué random. Por la puta cara, ¿sabes? Qué cojones, tío. Hostia puta, tú. Me cago en su puta madre. O sea, qué probabilidades había de que me saliese. No tenía bombas, ¿eh? Me ha salido el activo de monstruos. Me ha pisado y ha matado a la ángel para que salga para combatir contra él. Me cago en todo, tío. Venga, y me dan el peor orbital que hay, obvio. Obviamente. Joder. De verdad, ¿eh? Qué puta desgracia, tío. Es que... Es como que... Parece que me va a salir una bien, pero que no. Que problema. Toma. Un puto orbital. Que tengo por donde se quepa. Joder, tío. Bastante picado, ¿eh? Ha sido eso. Imagínate si yo voy a llevar uno de vida. La cara que se me queda. Es un normal. ¿Sabes? Por... Por... Es cosa más random, tío. Ay. Porque tengo las lágrimas, por cierto. Es color rojo. Es que es por la... Es por los palillos, ¿eso? Es que ahora... Solo tengo objetos de velocidad de ataque. Es una tontería. Es bastante triste esto, ¿eh? De hecho, en una run normal iríamos como... Así que no puedo matar ya a los bichos estos rápidos. En una run normal iría bastante mal. O sea, me estoy salvando ahora mismo porque tengo triple shot. De base. Si no, me iba a tomar por culo. Venga. Dá menos a la de esas con mierdas. Las que te gustan. Al menos. Me voy a tomar las píldoras porque la suerte que tengo me pilló un vida hacia abajo o una velocidad para abajo y ya no me ha faltado. De emperos no puedo tirar. Chico, yo qué sé. Un trobo que cabe. A ver si podemos rascar algo en esta planta, supongo. Con el más opciones. De hecho, ya van dos partidas seguidas que me tocan el más opciones en la última planta. Bastante triste, pero bueno. Aquí al menos todavía tengo para recoger la viticina amarilla. No como en el vídeo anterior. Me merece más la pena, yo creo, guardarme la bomba para el pacto. Sinceramente. Pero bueno. Como me gusta sufrir, la gasto aquí. Vale, si pillamos otra bomba, pues tenemos aquí un sótano. Pero claro. Yo qué sé. Tampoco que me sirva de nada. Ah, bueno, creo que el head tap me cura. Pero bueno. Es que quiero percibir el emperos para saltarme el siguiente piso entero. Irme al boss directamente. Parezco una puta metralleta, eh. Cuando me pongo... Vale. En serio, tío. Que claro. O sea, tócatela polla. ¿Me puedo curar? Anda. Cuando me pongo... Me han dado la manta por dormir con un dekeeper. Eh... Cuando me pongo con la pasiva hasta el trinket... ¡Hostia! Nada tú. Partidazo. Eh... Gano un montón de... De velocidad de ataque. Pues ya estaría. Es que justo. Esta... Es que yo creo que es de lo mejor que me he podido tocar ahora mismo. Para el tema del daño. No tengo hash, pero es que me da miedo ir a hash. Luego pasa lo que pasa. Y es que me muero. Prácticamente. The sun. El fuego. Hacer así. Supongo. Para saber dónde están las cosas. Por aquí no están. Vamos a empezar. Oh, qué bien, eh. Las lágrimas eléctricas, tú. Qué justo, eh. Porque además es daño directo. Ya no es... No es que tengas una probabilidad de que te caiga, ¿no? Es que es daño directo, como tal. Pues no. No sé. No sé cómo lo ves, pero no. Y esto es otra mierda. ¿Qué tal? Vaya habitaciones... Que lo mejor que me haya salido, tío. Sea el tonto este en un pacto. Y luego el otro, el... Entró la secreta. Me guardo la bomba para... Es que creo que me va a salir pato con el diablo. Sinceramente. Ahora dame la bomba. Y voy a usar la carta esta del emperio para pillar algo de las borras. Porque vamos tan mal. Vale. Creo que voy a ir para abajo. Sinceramente. Por el tema del daño. Porque tengo tan poco daño que este más uno de daño... Es el primer daño hacia arriba que tengo en toda la partida. Es que me anda conmigo, tío. De verdad. Otra mierda, tío. Otra mierda. Es que prefiero la... Es que prefiero la biblia, tío. Simplemente prefiero la biblia por el tema de que me voy a matarme en el corazón rápido. Vale. Esto me... Me muestra el mapa entero. Yo que sé. Controlo que cabe. Está bien. Pero otra cosa que... Tampoco es que sea para echar cohetes. Vale. Vale. Pégate un bailoteo. Piromaniac. Me das. A ver. Lo vamos a pillar. Y pues mira. Al menos con bombas ahora me puedo curar. Supongo que está bien. Lo he tocado. Vamos a tocarlo para que no me salga más. Pues yo que sé. Yo que sé. Podría ser peor. Supongo. Venir aquí. Eso. Lo del mapa está bastante guay. Que te salga un mapa entero. Con este objeto. Está bastante fresco. Voy a intentar caer. Realmente no sé lo que esperaba. Porque de aquí. De cofres amarillos. Normalmente lo que suele salir. Es velocidad hacia arriba. Como mucho. Así bueno. Porque de daño. La cabeza esa que me da daño. Es bastante complicada que salga. No me jodas. Dos bosses tío. De verdad. Una huevos. Bueno. Por suerte con las lágrimas eléctricas. Pues me baño. Por así decirlo. Más o menos. Por lo que veo. Voy bastante fresco. Voy a tirar la biblia. Para ganar un poco más. De velocidad de ataque. Porque me cago un poco. Es que es triste. Que tenga que estar usando la biblia. Tío. Para ganar daño. Me cojo. Tengo piramania. En verdad. Vamos a la super secreta. Por curiosidad. A ver si consigo rascar algo más. Oye. ¿Qué pasa tío? Con los bosses. ¿Cuántas salas de bosses hay aquí? Creo que debería dejar una moneda en el suelo. Por si me tengo que curar luego. Porque luego pasa lo que pasa. Es que lloro. Es gratis. Yo que sé. Total. Guau. Qué bien. Qué ilusión me hace esta llave. Bastante worth el paseo que me he pegado. Para pillar una llave cochina. Al menos. El juego está bien. He entrado aquí. Pase. Pase. ¿Qué pasa? Esto está bien Porque me permite Convertir a los enemigos En monedas Y no era Haas Pero es que yo no sé Cuánto voy a tardar en matarlos Pero no tengo nada En el otro mundo En plan esto Supongo que no está mal Pero yo qué sé Cuatro de daño Yo creo que no tardaré Mucho tampoco Con tanta velocidad De ataque Estamos en el uno aún Madre mía La metralleta Madre Bombas de brimstone Está bien Ahora ya Nos vamos entendiendo Nos vamos entendiendo Con esto Aunque ya os digo Que no me hace especial ilusión Por el tema de que Normal Joder Unas por otras Nos vamos entendiendo Con esto Pero es lo contigo No me hace especial ilusión Porque Se buguea bastante La corona La verdad Para mi gusto Demasiado A veces Se desactiva sola Luego te vas a otra planta Pero no cuenta Que te has ido a otra planta No sé Hay cosas muy raras Ah coño Es verdad No Si si O sea Si que voy a ir A hacer A fast Claro Si tengo O sea Si En el momento Que me quite Uno de vida Me empiezo a tirar Bombas encima Y a tomar por culo Se ha arreglado Sin más Si tengo el piromaniac Otro más Cojones Ajera Me la voy a guardar Para los cofres de abajo Por si acaso Yo creo Vamos a hacer así Pues le echamos el inmune ¿Eh? ¿Cómo quedáis? Pues os lo voy a usar Para los cofres de abajo Por si tuviesen objetos En fast A ver si conseguimos Rascar algo más Supongo Un poco triste Pero es lo que hay Ahora mismo Así vamos A ver Si que es verdad Que el daño Ha cambiado bastante Seguimos teniendo Nueve de daño Pero bueno Es que Es que manda cojones Es un por tres de daño Pero como tenía Tres de daño Tengo nueve ahora Qué triste Qué triste Tío Cagar la biblia Me cago en tu puta madre Tío De verdad te lo digo O sea me dan un objeto Que pone Si pillo corazones Cuando pillas 15 corazones Desbloquea un familiar Vale pero Vamos a ver Cómo te lo explico Tío No tengo O sea no puedo Pillar corazones Es que esto es una troleada Me baja más el daño Me puedo morir Del puto asco Sinceramente Pero creo que Pero creo que para las lágrimas Eléctricas Puede ser que golpeen Más veces Quizá Voy a probarlo Y si no Bueno Yo creo que sí Ah chico Yo que sé Entiendo que la corona Sigue funcionando Aunque tenga esto Digo yo Sí porque el multiplicador De año Sí que sí Vale Mira esto me da con joiner De puta madre Vale ahora ya va cambiando la cosa Y un magician aquí Espérate Espera así Sí 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 Esta me la llevo Esta me la Ahí está Dame cuatro objetos A ver yo que sé Dinero no está mal A ver dame esto A ver si rascamos una bombita más Ah si puedo llevar dos trinkes Encima La putada es la biblia Que no la llevo descargada Del todo Esto me da Nada Prefiero las espectrales No las espectrales No me sirven para nada Me dan más velocidad de ataque Sumo voy a pillarlo Simplemente por eso Si nos ponemos prácticamente Ya en el cap Yo que sé Esto me da un poco de daño Me voy así A ver Disparo súper rápido Y debería meterle 400 impactor De De las lágrimas estas Efectivamente Yo lo sigo diciendo Al final Cuanto menos daño tiene Mejor es para matar Algunos bosses En concreto Porque le estoy metiendo Le estoy metiendo Unos calabrazos Que flipa Hasta el pobre desgracia Para mí De todas las moscas Que no le pegan Es que hay algunas moscas Que a veces no hacen nada Ya estamos Siempre tiene que hacer Esta mierda De verdad Siempre que te mueves Tiene que empezar a hacer La mierda Esta no falla No Claro que No he caído yo En que empujaba Las bombas Creo que me va a pegar Menos mal que tengo El piromania Estaría muerto Ah, se ha muerto ya Ah, pues mira Me hubiese quedado uno de vida He desbloqueado Keeper No sé qué De una moneda Igual es eso El activo Que os digo yo De que empiezas Con una moneda Puede ser No lo sé Ahora entiendo Que la biblia Si la uso Antes de entrar A satán En principio No me mata ¿Por qué coño He abierto esto? O sea La biblia me mata Si la uso En satán ¿No? Solo Joder Vaya daño ¿No? De repente Es que cambia Es lo contigo El objeto este De normal Es una mierda Pero claro Teniendo Las lágrimas eléctricas Cambia la cosa Y para que me haga No puedo usar No puedo usar Tampoco me hace falta Como tal Para ganar Creo que el bicho este Cuando tira Boscas explosivas Creo que Salen Salen Boscas con Me está Me está dando La mierda Eso Igual es Igual es el bebé Vale Yo esto me lo tiro aquí Y ahora aquí tenemos Un montón de velocidad De ataque gratis Vamos a ti A ver yo que sé Al menos nos han dado Algo interesante Al final de la run Prácticamente Pero es que no veas Vale La llevé de la tienda No sé ¿Qué cojones será? Princeton no pillo Ni de poña Que pereza La verdad Dame esto Esto me da corazón En negro Me da bastante igual Y esto también Este no le hago Tanto daño O sea No está mal Pero Al menos No le ha dado tiempo A hacer nada Porque le meto Creo que le ha metido El low El 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 bicho este De las moscas La madre de Bueno Así es como que Los proyectiles Parece que van lentos ¿No? Es raro Oye La biblia La puedo usar En megasotano Me va a matar Me da miedo Igual no puedo Yo creo que no la usaré No creo que pase nada Pero Es que no me fío La verdad ¿Qué estoy haciendo Esta mierda? O sea A ver Es que no creo Que me vayan a dar Tampoco nada Pero me convendría Hacer estas cosas Para ver si rasco algo Realmente Me pongo un 15 de daño Por haber tirado Para hacer En el true ending Lo que pasa es que Claro En el true ending Con las bombas No me puedo curar Pero como me ha tocado Este objeto Que reviento ahora mismo A todo el mundo Podríamos intentar Podríamos intentar Rascarlo Y sacar el Sacar el Alde también Me parece raro Que las moscas Exploten y tiran Brinston La verdad que no Las no acabo de entender Por qué No veo nada No sé Cómo están Las ladras No veo nada De verdad No sé Cómo estoy esquivando Me he curado De verdad Me he hecho caca No me voy a engañar Bueno a ver Para empezar Vamos a intentar Hacer delirio Que esa es otra No le hemos de plaqueo Karma Eso Las bombas Están tanto en explotar Que realmente No te creas tú Que las puedo usar Muchos para curar Está la cosa Un poco chunga Pero igual Aquí sí que me convendría Hacer todos los bosses Aunque bueno ¿Qué es eso? Al final Dependo de que no me golpeen O sea Si consigo que no me golpeen Pues está bien Supongo Es que no sé Es que no sé Qué me podrían dar Ahora mismo De objeto de voz Que me merezca la pena Yo creo que no hay nada Yo creo que no hay nada Es Spoon Bender Es lo único que Que me gustaría Yo creo Podría ser también el de arriba Pero yo supongo Es el de abajo Es el de abajo Yo soy gilipo Que no puedo volar Tío Soy imbécil Estaba Joder Estaba yendo Como si pudiese volar Madre Al final verás Me voy a morir Con alguna tontería De estas Me faltaba ya Repadezco como Judas A ver Lo voy a pillar Teniendo en cuenta Que si me muero Se acaba la partida Al menos Yo que sé Igual podemos rascar Algo más Con Judas Yo que sé No, digo yo Sumito Ahí Están como todos Los bosses en fila Curioso A durar Los bosses en los que La penetración Digamos que hace Que les hagan más daño Con esto Es una locura Me está durmiendo el corazón No le puedo pegar Ahora sí Bueno Yo que sé Va para largo Vamos Bueno Supongo que depende ¿No? Del Es que no sé No sé A veces parece que Le hacen más daño Supongo que porque Le meto simplemente más Más golpes Ok Necesito Necesito ese trinket El trinket ese Cuando me golpean Puede ser que suelte una moneda Es como tener curación A gratis Pero claro Quiero el trinket Para de tirar mierdas Ay Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está transformando En cosas tan raras, tío? Ay Dios Loco Vale Ahora sí Digo ¿Puedo pillar los trinkets? ¿Puedo pillar los trinkets? ¿Qué haces? Chicos Relájate ¿No? No vean Los teleportes Que se está metiendo En esto de puta Este Ay por favor Qué horror de boss Menos mal que tiro 50 proyectiles Y me la suda todo Porque me puedo curar Con las bombas Pero es que Dios No vean Joder Me quiero ir de aquí Por favor Deja de sacar cuerpos La rueda de la muerte Cuando no sabes dónde está Podemos hacer así Vaya porte Mierda Sinceramente O sea Es curioso Pero vaya mierda Yo que sé Vamos a intentar hacer esto No, no Ah vale No, no, no La bombilla La bombilla Me cago en todo Vale Voy a hacer la ascensión La voy a cortar Porque la verdad Es un poco coñazo Y no aporta nada Qué putada Que me haya dejado La bombilla La verdad Pero bueno Al menos nos hemos traído El trinquete Este que si me golpean Me curo O sea Yo que sé De primeras No sé qué ha pasado No sé Vale Es que no No sé Vale Cojones ha hecho Tío Porque Es que Pero literal Que me ha matado Un golpe Nada más salir Lo vamos a hacer Con Judas Y eso Bastante Quince Bueno ya Vaya daño No Claro Y encima Ahora no me puedo curar La vida De puta madre Huele a caca esto Sinceramente Huele a caca No sé qué ha pasado Creo que Creo que Nada más entrar Ha explotado una mosca Explosiva Del familiar Este que tengo yo Que va a caballo volando Y Y luego Simplemente Me he chocado yo Contra él Y luego me ha pegado Un golpe Después de eso O sea Ha sido Una puta mierda Sinceramente Eso lo que ha sido Una mierda Ah bueno Al menos Mira Aquí sales con un montón De vida Y con jolimante Es que aquí te añaden Vida Por si te ha pegado Mucho copes El otro Bueno pues yo que sé Rascamos con Judas Esto que Yo entiendo Que no lo tengo Con Judas Encima dar Judas Que tienen más daño Con peso Quieras que no Vale puta madre Ah Me han quitado Más bombas O ¿Qué ha pasado? O sea Yo creo que me han quitado Bombas Es que están saltando Proyectiles por ahí Que no sé de quién son Creo que son del Yoshi Pero cambian de color Entonces no me No sé No sé si son míos O son de él O de quién coño Atrás Atrás Satanás Con la Biblia Voy a dar un abracito Tú Como quieres Aleate Tengo que acercarme Para meterle Todos los rayos A la vez Creo que me ha golpeado No no Pues claro Si soy inmune De las explosiones Yo no sé qué cojones Me he muerto No sé qué ha pasado Pero Luego lo veré Supongo Pero es que nada más salir Me he muerto Que ha aparecido muerto Prácticamente Toma Una bomba A ti Vale Toma una bomba Pa ti Toma otra bomba Pa ti Toma otra Es curioso este boss La verdad No es que sea difícil De hecho Me parece Me parece más fácil Que el de antes Pero simplemente Porque lo puedes esquivar En condiciones Y sabes lo que está pasando El otro Es que Los brimstones del otro No son difíciles de esquivar Siempre que esquives el primero Si esquivas el primero Más o menos Te colocas en la parte central Y los esquivas Pero es que el primero Muchas veces Te lo comen Por la puta gana Ya te digo No sé cómo cojones Me ha matado No sé qué ha pasado Vale Pues Tenemos esto con Aquí pero El mega satán No cuenta Porque Lo de siempre Que comen todo el mod A ver Yo que sé Pues hemos hecho Ruta para abajo Son más Supongo Y delirium Con hash No sé Más no está Tampoco Y ahora Ahora empieza Con la llave De la tienda Mientras tú Sabes qué coño Es O sea Es un Igual es que Empiezas con una llave Sin más No sé Y El lazar oscuro Pues no me ha contado nada Es que el lazar oscuro No cuenta como Puede ser No era el lazar oscuro No creo que sea Del alter O sea El lazar oscuro No cuenta como No parece No me han contado Al final Bueno a ver Yo que sé Lo hemos hecho de gratis Tampoco me voy a quejar No ha sido pesado Ni nada Pues qué triste ¿No? Sinceramente Es que no sé No sé qué coño ha pasado Sinceramente Es que no No sé No sé No sé cómo me he muerto Me he quedado un poco Loco No la verdad Pero bueno Vale pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Como siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis darle like Suscribíos si no lo estáis Y queréis ver más Si queréis saber por el canal Tenéis el enlace Están en la descripción Y el código grabador de Epic Y nada Yo que sé Igual en el siguiente episodio Hacíamos Hacíamos algún desafío Que yo creo que va tocando Los tengo un poco Aparcados La verdad Así que nada Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima